Muy bien, buenos días a todos. Nos da mucho gusto tenerlos aquí el día de hoy. Antes de iniciar el evento, pido su atención para escuchar el protocolo de seguridad como medida preventiva en caso de siniestro. Buenos días, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos les da la más cordial bien y antes de iniciar con la actividad, solicito su atención para darles a conocer el protocolo de seguridad. El auditorio cuenta con dos áreas de emergencia ubicado de su lado derecho, una en frente y una en la parte trasera. Contamos con un extintor al exterior del auditorio en caso de ser necesario evacuar. Damos prioridad a las personas con discapacidad y mayores. Dando paso a seguir las rutas de evacuación, que los puntos de reunión se encuentran en la explanada principal. En caso de emergencia médica, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos cuenta con servicio de enfermería, ambulancia y protección civil. Por su atención, gracias. Muchas gracias. Bien, pues ahora sí ya vamos a dar comienzo a nuestro evento. Nuevamente les doy muy buenos días en nombre del Centro de Investigación en Ciencias Cognitivas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. A esta presentación de notas para la atención integral en los trastornos del espectro autista. A continuación me permitiré presentar a las autoridades que nos acompañan esta mañana. Contamos con la distinguida presencia del secretario del 5, el doctor Germán Octavio López Requerme, aquí presente. También nos acompaña, bueno, ya lo estamos viendo por ahí al director de nuestro centro, el doctor Juan Carlos González González, que está entrando precisamente en este preciso instante para acompañarnos, el doctor Juan González, director de nuestro centro. Y también nos acompaña por ahí la doctora Cela Rey, del área de lenguaje y cognición. Estamos tan llenos que nos tenemos que estar ahí al santo de la mano, pero bueno, aquí nos acompaña también. Y bueno, también quisiera que le demos una cordial bienvenida a la señora Gilia González, si se encuentra por acá. Señora Gilia González, que es vocera de Iluminemos de Azul en Morelos. Ella viene en representación del licenciado Gerardo Gaya Real, presidente ejecutivo de Iluminemos de Azul AC, bienvenida, aquí a 5. Y de igual forma también le queremos agradecer de forma general la destacada presencia de cada uno de los docentes, padres de familia y otros profesionales de la salud que nos acompañan en este evento. Sean todos bienvenidos acá a su casa, el centro de investigación en ciencias cognitivas. A continuación, pues vamos a hacer mención de las semblanzas de los invitados que tenemos el día de hoy para las notas de la atención integral en este año. Quisiera comenzar con el psicólogo Enrique Álvarez, que nos acompaña el día de hoy. Y quisiera comenzar dando una breve reseña de José Enrique Álvarez Alcántara. Él cuenta con más de 35 años de experiencia docente, así como en un ejercicio profesional en los ámbitos de la psicología y la neuropsicología. Entre las actividades realizadas a lo largo de su trayectoria académica y profesional, cuenta con la Fundación y Dirección General del Programa Universitario para la Inclusión Educativa y Atención a la Diversidad de la Universidad Autónoma de Morelos. Durante más de 25 años fue catedrático de programas educativos de licenciatura y posgrado en las facultades de psicología, ciencias de la educación y comunicación humana de la misma universidad. Ha impartido más de 300 conferencias en múltiples eventos académicos de carácter local, nacional e internacional, con diversas temáticas entre las que destaca neuropsicología, psicología del desarrollo, educación especial, discapacidad y autismo. Y también, entre otras cosas tenemos, le han sido otorgados más de 30 reconocimientos y distinciones a lo largo de su trayectoria profesional. Entre ellos, el reconocimiento por contribución a la psicología latinoamericana, otorgado por la Escuela de Ciencias Psicológicas de la Universidad de San Carlos, Guatemala. Un reconocimiento por destacada trayectoria de contribución, superación y fortalecimiento de la cultura de la discapacidad en México y el Premio Nacional de Psicología 2016, entre otros. Bien, y también tenemos el gusto de que nos acompañe el día de hoy la doctora Mayra Santoveña Arredondo. Ella es licenciada en Comunicación Humana con estudios de maestría en Psicología Clínica, Salud Mental Pública y Ocupacional. Doctora en Educación en la línea Representaciones Sociales y Simbólicas, todos por la UAE. Actualmente se desempeña como maestra de comunicación en USAER, dependiente del Departamento de Educación Especial del IEB. Ha realizado un acompañamiento en el área del autismo de este departamento desde el año 2007 a la fecha. Es docente del Instituto de Ciencias de la Educación de la UAE, donde imparte las materias Desarrollo Psicológico del Niño, Desarrollo Psicológico del Adolescente y el Adulto, Programas de Aprendizaje. Es responsable del programa de estudios Necesidades Educativas Especiales y actualmente es responsable también del programa de educación Atención a la Diversidad e Inclusión Educativa, que forma parte del próximo plan de estudios del ISE. Y bueno, pues no menos importante y como protagonista del día de hoy también por lo que nos viene a presentar, pues la maestra Alejandra García Alonso. Un poco quisiera comentarles acerca de la trayectoria de nuestra compañera Ale. La maestra es psicóloga con maestría en Atención a la Diversidad y Educación Inclusiva por la Facultad de Comunicación Humana de la UAE. De formación tiene, entre otras cosas, diploma y certificación en intervención en autismo por Seneca College y también por el Centro de Génova para el Autismo, respectivamente, ambos en Canadá. Capacitación en el modelo integral SIGURAD para intervención en TEA por el Grupo SIGURAD en Frisco, Texas. Capacitación en la Escuela de Observación para el Diagnóstico del Autismo, A2. Y la entrevista para el Diagnóstico del Autismo, revisada, ADRI-R, en la Universidad de Minnesota, Intervención en Trastornos de Procesamiento Sensorial, Distrito Escolar Hedipin y Ramsey, en Minnesota. Actualmente labora en el Centro de Investigación en Ciencias Cognitivas de la UAM como jefa del Programa de Servicios de Atención Psicoeducativa Integral del 5, SAPI 10 por sus siglas. Aquí realiza actividades de investigación, docencia y extensión en el tema de los trastornos de espectro autista a través de la evaluación, asesorías y capacitación a centros educativos y de la salud. Bien, quisiera comenzar cediendo de la palabra primeramente al psicólogo Enrique Álvarez para que comencemos ya a platicar acerca pues de estas notas para la atención integral en nuestras temas del espectro autista. Cedo la palabra. Bueno, un honor por el pueblo. Buenos días a todas las personas que estamos aquí. Ese todas es más inclusivo que el todos y todas. El todas es femenino y ese sí nos incluye. El todos es excluyente por definición, porque no incluye a todos. Es un problema con la Academia de la Lengua Española, que sigue sosteniendo que el todos incluye a todas y no es objeto de huya. Hablar antes de Mayra no me da pánico, me da una angustia, una ansiedad y una desesperación. Dije al buen Rafael Pérez Gáez, no querido por muchos porque dicen que es muy difícil, pero cuando describe en el libro el cerebro de mi hermano el síndrome de los tecolines, es de mi generación por eso el sí habla de los tecolines. Un tío que cantaba puras canciones de ansiedad, angustia y desesperación. Y este sí lo mismo y usual en la vida cotidiana. Y también aparece en autismo, curiosamente, pero en las familias de personas con autismo. Decía que me da pánico porque ella es la que se va a encargar de destrozar lo que diga yo, aunque no es su estilo destrozativo. Sin embargo, agradezco a Alejandra, al 5, que hayan invitado a echar un chorrito aquí. No voy a hablar de autismo porque el propósito de las notas no es explicar qué es el autismo. No tiene una intención teórica, ni tiene una intención historiográfica para describir qué se ha hecho desde 1943-44 cuando Leo Canary y Hans Asperger describieron, dicen por vez primera, lo que es el autismo. Perdón, si puedes, ahorita un poco más el micrófono es que estamos grabando. No quiero olvidar a Grunja Efimovna Sujareva, que es un muy mal hábito que tengo, hablar de los rusos y soviéticos. Pero ella tenía tres defectos, era mujer, judía y comunista. Eso la excluyó de la historia del autismo, aunque fue la primera que hizo la descripción en 1925 de más de 45 casos idénticos a los de Hans Asperger. Debo decir que Hans Asperger nunca dijo que el síndrome se llamara síndrome de Asperger. Él le llamó algo así como la psicopatía autista. Y Lorna Wing, al traducir el libro o su artículo del alemán al inglés, lo tradujo cambiándole el título, al cabo el traductor se puede dar ciertas licencias y le llamó el síndrome de Asperger. Desde entonces se conoce como síndrome de Asperger. A Lorna Wing también le debemos, junto con Janet Gould, la idea del término espectroautista, antes de la idea de trastorno, la noción de espectrum. ¿Por qué se le debe a Lorna Wing y Janet Gould, británicas ambas? Porque se propusieron investigar cuántos son. Hasta Kanner se decía que eran 4 por 10.000, más o menos. 4 por 10.000 jóvenes con autismo implicaba una proporción relativamente baja para la población distribuida geográficamente en el país. En la descripción, Kanner no difiere mucho de la valoración que hace Asperger en cuanto al criterio epidemiológico. Hasta 1980 yo no recuerdo que hubiera un boom de interés y de preocupación por el autismo. Los que nos dedicábamos a eso éramos vistos como San Simón del Desierto, una película mexicana que conoce muy bien el buen Gerardo. Efectivamente andábamos como San Simón del Desierto predicando que existía el autismo. Y todo el mundo decía, no, yo no quiero tener un hijo autista. Hoy, ¿cuál más dice tratar con personas con autismo? Esta idea de Lorna Wing y Janet Gould de hablar de que no hay un síndrome autista, sino lo que hay es un espectro, de menos a más, provocó, creo que involuntariamente por ellas, un boom epidemiológico. Ahora todo el mundo tiene autismo, sino cualquiera dice, yo quiero mi Asperger. Se dice que Albert Einstein tenía Asperger, se dice que Isaac Newton tenía Asperger, el Dr. Sheldon tiene Asperger, el Dr. The Good Doctor Swann también tiene Asperger, y si uno ve la película My Name is Han también tiene Asperger. Cualquiera quiere su Asperger, no su carne. Esto también se lo debemos a un impacto que tuvo sobre el DSM-3, DSM-4, lo dejo ahí, y 4TR, que todavía tenían número romano, a partir del DSM-5 aparece con número arábigo. La explicación la da uno de los responsables de esta transformación o revisión del 4TR al 5, de reciente publicación, es ahí donde cambia toda la taxonomía. Antes eran trastornos generalizados del desarrollo, en el DSM-3, DSM-4, DSM-4TR, y ahora en el DSM-5 es trastorno del espectro autista. Asperger no cabe dentro del trastorno del espectro autista, lo mandaron a trastornos o lo que se llama específicos de lenguaje, alias TEL. Esto implica que aunque estuvieran en el DSM-3 y DSM-4, 4TR, Asperger, dentro de los TGD, tampoco estaba dentro de los Caner. Creo que hay un error del criterio en el DSM-3, DSM-4 y DSM-4TR. Decir que los Asperger sí tienen lenguaje y los Caner no tienen lenguaje, porque en su artículo Leo Caner, el de 1943, 8 de sus 11 casos sí hablaban. El problema, dice Caner, no es que no hablen, es que no utilizan el lenguaje con la misma función comunicativa que cualquier humano muestra. No prejuzgo hasta ahí. Antes del DSM-3, todo era psicosis y psicosis infantiles. No cabían dentro del DSM-1 y DSM-2. Autismo, de hecho el DSM-3 aparece hacia los 30s del siglo pasado y el DSM-3, que es el que ya empieza a modificar las cosas, prácticamente es hasta los 60s, cuando en conflictos con los psicoanalistas plantan otra variante. Cuando Alejandra tuvo la gentileza de darme por vez primera a sus novios, porque incidentalmente las dejé en México y se las tracalló una maestra, mi esposa, que es maestra. Dije, bueno, está bien que se le queden a la maestra y yo después consigo otra. Las empecé a ver y dije, qué mala onda, no es un trabajo teórico. Y seguramente a ella le habrán dicho, ¿y para qué invitas a Enrique? Si va a venir a pegarle a tus notas. Pues no, fíjense que no. Para empezar me parecieron muy bonitas. Mejor que los separadores de la librería Gandhi. Caben en cualquier lugar. Si en una bolsa de mujer cabe cualquier cosa. Las Dodi también caben. Creo que Alejandra deliberadamente las hizo así para que cualquiera las cargara. No son como botellas de esas nalgueras de alcohol que se llaman licoreras, que caben en cualquier lado, pero casi, casi caben como una licorera en cualquier lado. No embriagan tanto, pero sí seducen. Seducen, ¿por qué? Primero porque están por colorcitos. Y a las personas con autismo los colores luego les generan cierta dificultad. Es para los maestros, no para la autoridad. He escuchado a lo largo de la historia de la educación especial, por lo menos de 1985 para acá, cuando aún todavía estaba la doctora Margarita Gómez Palacio Muñoz, y después entraron otros, hasta que entra el Liceo Guajardo, después entra Patricia, entra la otra Patricia, y llegamos a toda una larga historia, donde al principio nadie hablaba de que tuviéramos alumnos con autismo. De verdad, no recuerdo hasta los noventas un programa de inclusión en educación especial que hablara de alumnos con autismo. Hasta el noventa y dos y noventa y cuatro, que con el famoso acuerdo de la modernización de la educación básica, el famoso ANMED, que firmaron entre, que es que la profesora es la Estre Gordillo, y en ese entonces Miguel Limón Rojas, secretario de Educación, después Ernesto Cedillo. La idea de la inclusión, y se aparecieron por Salamanca, España, el Liceo Guajardo y Salvador Villarreal, que se empezó a trabajar esta idea de los CAM y los USAER, se empezó a hablar de un programa de trabajo con algunos CAMs en la Ciudad de México para atender chamacos con autismo con el apoyo del doctor Felipe Cruz Pérez de la UNAMED. Fue la primera vez que se empezó un programa formal en educación especial. Y siempre la demanda de los maestros, fueran de educación especial o no, era, es que no me pagan para atender autistas, para empezar. Para seguir, no me han dado la capacitación de qué es el autismo y cómo trabajar con chamacos o chamacas con autismo. Y teníamos otro problema histórico, que la mayoría de las publicaciones estaban centradas en el niño con autismo. Ahora muchos de esos niños tienen 40 o 50 años. Las menos publicaciones son de adultos con autismo. ¿Qué pasa con ellos? Parece ser que la preocupación sigue siendo la infancia por el impacto que ha tenido en las escuelas. De las escuelas se les expulsó a los niños con autismo, se les empezó a privatizar la atención porque se les dijo, tienes que traer un maestro Sombra o tienes que meterlo a una escuela privada porque las públicas no entran y en la privada le cobran más, el maestro Sombra, y resulta que el servicio se vuelve más caro y tiene impactos económicos sobre la atención de las personas con autismo. Además de la propia familia. Hemos tenido casos donde los más impactados no son los chamacos con autismo, son sus hermanos. Porque a ellos usualmente los padres les dicen, es que ¿cómo te voy a atender a ti si el que me necesita es el enfermo? Eso le decía mi mamá a mis hermanos. Y a mí me decía, tú no estudies, tus hermanos te van a mantener. Cuál no es, hasta ahora no me han mantenido. Y hasta ahora son los que me piden ayuda porque ninguno acabó ni la prepa. Yo tampoco acabé nada, pero bueno, esa es otra historia de esta universidad. Y de otras. Lo que no me cabe duda es que la primer virtud que describo de estas notas, porque son notas, es que no tienen una intención de explicarle a los docentes qué es el autismo. Porque ahí existen muchas diferencias teóricas aún. Que si es un problema de origen neurobiológico que impacta el sistema de neuronas espejo, dijera ya como Rizzolatti, y dijera, por ejemplo, traducido ya al autismo, que dice que el autismo es un déficit de neuronas espejo, por eso no hay empatía. Probablemente suene atractiva la teoría de Rizzolatti sobre la empatía y las neuronas espejo. Sin embargo, existen modelos que, un poco antes, entre ellos Lorna Wink, Baron Cohen, Alan Leslie, Uta Fritt, plantearon que el problema era un déficit de origen cognitivo, de teoría de la mente. Y después metieron el problema de una alteración de funciones ejecutivas. Incluso llegaron a plantear el problema de una ceguera al contexto. Cuando le pregunté a Lucio Montero, conocido por muchos, que si él veía la realidad, me dijo, claro que la veo. Pues es una primera percepción, güey. El problema es que no quiero que exista. No es lo mismo. No darse cuenta de que la realidad existe, de que no quiero que exista como está frente a mí. Se ha dicho que son problemas de percepción, por eso no miran a la cara. Yo en vez de ver, por ejemplo, al doctor Juan González, le veo 8.700 barbas en la parte inferior, 7.500 bigotes arriba. Es decir, no veo la cara de Juan González. Veo fragmentos de realidad que me descomponen todo. Y entonces eso se vuelve un déficit de lo que se llamaría coherencia central. Como no hay capacidad de percibir gestal subconfiguraciones totales, percibo fragmentada la realidad. No es el propósito de este trabajo discutir las teorías, que a los maestros tampoco les aporta gran cosa. Esto es un poco como la idea de la caja negra esquineriana. No necesitamos conocer el cerebro para explicar psicológicamente la realidad. Eso decía Skinner. No me voy a pelear en el 5 con esas cosas, porque voy a poner una moquetiza aquí. El Nodi tiene la segunda aventura. El Nodi me recordó a otro ruso anterior al comunismo de nombre Dimitri Ivanovich Mendeleev. Yo siempre me pregunté por qué se le ocurrió poner la tabla periódica de los elementos por colores. Debe tener alguna función, no creo que fuera del Bosca, o de otras bebidas que tomara el buen Mendeleev. Debe tener un sentido lógico. Y claro, recordando la experiencia del químico Dimitri Mendeleev, pues pensé en que Alejandra debe haber tenido una razón didáctica para poner en colores estas fichitas o estas notas. De modo tal que si el maestro quiere tener una definición breve, buena y sustanciosa, dijera Arturo el poeta de noble corazón y gran cabeza, aquí aparece, esto es el autismo. A lo mejor yo le pondría tres bolitas más, no importa, pero esto es suficiente para que un maestro entienda que una persona con autismo tiene serios problemas de comunicación, hable o no hable. Dos, que tiene serios problemas para establecer relaciones con sus semejantes. Ah, pero quiero que trabaje en equipos. Y si no trabaja en equipos, le bajo puntos porque no sabe socializar. Y los papás llegan y dirán es que quiero que mi niño socialice. ¿Y por qué? Si él trabaja mejor solo, ¿por qué no dejarlo solo? ¿Por qué tenemos como generalizar prácticas didácticas y pedagógicas si ya sabemos que ahí están los problemas? Además tiene una inflexibilidad psicológica para cambiar de una tarea a otra. Si no le pone la mamá la playera de Superman mañana, no sale a la escuela y le hace un berrinche todo el día. Y todo porque no le puso la de Superman. Y si le quiere poner el martes la de Superman y le toca el miércoles, ya se jodió esa familia todo el día. Porque le toca la de Superman el martes, no el miércoles. Y si me decía Lucio, yo no puedo comer comida verde junto con amarilla, que no me pongan zanahoria con pepino. Y entonces resulta que lo quiero obligar con técnicas implosivas a que coma multicolores. Esta idea de los colores tiene esa virtud que nos permite si queremos ¿qué son ustedes? Aquí vemos una definición buena, breve y sustanciosa y unas referencias atrás. Con esto, si tienen que darle una plática a los padres, pues ya tienen un elemento de donde partir y no decirles que no tengo nada. Algo es algo dijo el diablo. Segundo, el verde. Que te quiero verde, decía Federico García Lorca. El verde empieza a analizar cuáles son algunos de los problemas de comunicación. Cuando hablo de comunicación, hablo de comunicación no solamente verbal, oral. Hablo de comunicación face to face, cara a cara. Con la cara yo sé decir muchas cosas. Por ejemplo, decía Paul Baslav que en su teoría de la comunicación humana partiendo de una premisa a la imposibilidad de la no comunicación. Si a mí me habla Alejandra y le hago le estoy comunicando que me vale mal lo que dice. Es decir, hasta el acto de no comunicar comunica algo. Y eso implica gestos, posturas y movimientos. Y como sabiamente ha trabajado los que saben de lengua de señas, la lengua articulada empezó con gestos y señas. Si no, le hace un trabajo clásico a André Leroy Burjano, el gesto y la palabra. Cómo el sonido se hizo palabra y cómo se comunitaban antes. Cómo se comunica un bebé con su madre. Porque las madres se vuelven expertas lectoras de llantos, dijera Héctor Villalobos con sus famosos choros. Una madre sabe si el niño está llorando porque tiene hambre, porque tiene frío, porque quiere que lo canten, porque tiene un cólico. Se vuelven intérpretes de otra cosa que no son palabras. Y yo les he preguntado a las mamás, ¿cómo sabes cuando quiere comer cómo le atinas de que quiere ir al baño porque le atinas o cómo le haces? Pues bien, aquí Alejandra tiene la virtud de poner algunas de las características de las dificultades de la comunicación, bibliografía, presente o no presente en el lenguaje articulado, problemas de comprensión, comprensión, por ejemplo, el doble sentido y la de Ixis. Alguien toca la puerta, puede suceder, llega a su casa y desde dentro le gritan, ¿ya llegaste? No es el fantasma de Canterville. Esas preguntas son fuera de lógica y sin embargo para una persona con autismo ya es difícil de interpretar. Dice, ¿ya llegaste? ¿Por qué no me ves, carajo? Y responden además así, ¿por qué no me ves, tarujo? Hemos tenido alumnos aquí en la Guayem que pendejearon a sus maestros de la Guayem y uno sabe por sentido común que a un maestro no se le pendejea, aunque lo merezca. Esa es otra historia. No es un problema de verdad, es un problema de saber leer contextos en los cuales me comporto de cierta manera a otros contextos. Cuando lo que digo hiere al otro, esas cosas son problemas de comunicación. El doble sentido, el chiste, la metáfora. Hubo una mamá que le dijo a su hijo invariablemente te quiero comer a besos. Ese hijo nunca se dejaba besar y la mamá fue al psiquiatra y dice, ah chingasi, no quiero que me coma. Son muy literales en ese tipo de mensajes. Entonces, este tipo del verde, que te quiero verde, explica algunas de esas dificultades y hace algunas recomendaciones sobre todo que hacer. No son recetas de cocina que se apliquen invariablemente a todos y cada uno de los casos, pero son puntos de partida que nos permiten tratar de instrumentar alternativas que algunos llamarían adecuaciones. No voy a decir curriculares, curriculares o como quieran, pero sí adecuaciones para que el alumno pueda acceder a la vida escolar. El amarillo no tiene nada que ver con el PRD, pero tiene que ver con los patrones repetitivos de conducta. El niño que se la pasa gira y gira una botella y no deja de hacer otra cosa más que girar la botella porque a más le gusta cómo suena y etc. Es decir, todas estas estrategias para intervenir en actividades de la vida cotidiana, bañarse, saciarse, lavarse los dientes, ser tocado, no tocar, etc. sin acudir a la filosofía del tocador del buen Marqués de Sade, todo lo encuentran aquí. En unas fichas que de verdad caben donde quiera. No sé si se vendan, se regalen, se recupera el dinero y esa lo se me pongo que de Alejandra pero todo tiene impactos económicos financieros más ahora que los recursos están faltantes en muchos lados. Yo sí invito además de agradecer la invitación que me hicieron a que la conozcan, a que la usen y la divulguen. Vale la pena porque no es teoría, es la vida misma. Gracias. Gracias. Bueno pues muy buenos días tengan todos ustedes, muchas gracias por la invitación, gracias a Alejandra por la confianza para hablar de estas notas que tienen, no es algo inmediato, tienen todo un largo recorrido este trabajo, la hemos podido seguir de cerca y pues muchas gracias al 5 por su anualidad y su hospitalidad y que podamos estar acá haciendo estos comentarios. No conocí este espacio, muy lindo, y bueno, veo que somos muchos y hay muchas caras conocidas, muchos compañeros de educación especial, algunos alumnos también de aquí de la UAE y bueno, es grato estar en este espacio y claro pues coincidir con Enrique y vamos a hablar de cómo están estas notas. Como ustedes pues ya las están viendo, las pueden ver que realmente es un material lindo, manipulable, muy sencillo en su uso y cuando Alejandra me las proporciona ya en físico, lo primero que vino a mi mente fue una experiencia y quizá algunos compañeros estoy viendo por aquí a Fermín, estoy viendo también aquí a a Macrina, creo que son los que me puedo acordar, quizá también a Pepe, no lo sé, que tuvimos algún tiempo, hace tiempo ya, una incursión a Domus, no sé si recuerden y algo que podíamos ver en esta institución en la Ciudad de México que se trabaja con autismo y estoy hablando por ahí del 2009 más o menos, es que pues nosotros estábamos apenas empezando en Morelos a trabajar con el autismo, esto más o menos el referente es 2006 cuando se empieza en Morelos y bueno, cuando pudimos ir a Domus que fue más o menos tres años después, algo que trabajaban los terapeutas de esta institución era justamente ficheros de esta manera, con tarjetas más cortas, más reducidas y era una manera de trabajar directamente con los niños, nosotros íbamos en cero, no sabíamos muchas cosas y menos ya cuestiones de intervención, entonces, a mí nunca se me va a olvidar y creo que eso, además de que soy Máster de Comunicación, creo que eso me impactó mucho, ver como un chiquito que no tenía lenguaje, no había lenguaje verbal, lo que utilizaba para comunicarse justamente era sacar su fichero y lo utilizaba en su pantalón como lo usaban como lo usaba mi abuelo, como lo usaban estas gentes ya mayores donde colgaban las llaves, era una cadenita de la cual vendían las llaves y ese niño llevaba así su tarjetero con todas sus tarjetas enunicadas de claro, de sus necesidades básicas y así era como comunicaba, cualquier cosa que él quería el tarjetero tenía la posibilidad de alargar digamos la extensión y entonces él podía mostrar la tarjeta de lo que necesitaba. A mí esa experiencia me marcó mucho y entonces ahí fue creo que cuando por lo menos en mi caso pude dar el paso siguiente ahora sí ¿de qué va? ¿de qué va la intervención? Entiendo qué es el autismo, el espectro, los referentes históricos, la discusión entre autores, lo que marca los manuales diagnósticos para poder intervenir sin para poder pues diagnosticar y poder hacer la intervención porque dicho sea de paso y porque estamos muchos de educación especial bien valdría la pena referirlo cuando tenemos que trabajar, cuando tenemos que hacer una intervención creo que todos apelamos a las herramientas que traemos sea de la profesión que vengamos y si estamos en el campo de la educación especial los maestros son especialistas para atender las discapacidades o eso esperaríamos y entonces algo que se nos dice sea en las aulas normalistas sea en las aulas universitarias algo que se nos dice es si vamos a trabajar a partir del desarrollo humano y vas a trabajar con humanos con niños con adolescentes tenemos que conocer el desarrollo y entonces nuestro ejercicio para poder hacer intervenciones tiene que ver con algo muy sencillo y es una premisa que tenemos tenemos que ubicar y poder describir lo que estamos viendo lo que se está observando por decirlo el fenómeno que tenemos ahí en situación de lo que está implicado en este chico o en esta niña con la condición del espectro pensándolo así entonces tenemos que hacer una descripción a partir de la observación ¿y por qué tenemos que describir? porque vamos a explicar vamos a explicar la situación la condición el trastorno no es que nosotros en educación especial hagamos diagnóstico lo que nosotros hacemos es poder explicar las conductas ¿sí? que tienen estos niños entonces yo les refiero de repente esta experiencia en domos para mí fue importantísima porque implicó tratar de poder entender hacia dónde va el pronóstico y cuál va a ser mi intervención creo que esos son los cuatro elementos indispensables que todo docente que estemos en el ejercicio en este caso de la educación especial tenemos que poder describir para explicar para poder hacer un pronóstico e intervenir y creo que eso nos va a facilitar o nos facilita mucho Alejandra justamente con estas estas fichas que efectivamente es un trabajo práctico pragmático aquí vertido de mucho tiempo que le ha llevado Alejandra estar trabajando con familias con hijos con la condición de espectro autista estar trabajando con docentes con maestros con psicólogos y bueno dicho sea de paso pues Alejandra ha hecho un trabajo de maestría muy interesante y que vemos que no paró allí sino que ha seguido y se sigue capacitando y bueno resultado ¿no? es todo este este trabajo entonces bueno yo sí les comento que trabajar con los niños dentro del espectro ya en lo que es las aulas de repente tú encuentras compañeros que te dicen es que ¿qué hago? ¿cómo intervengo? ¿cómo ayudo al niño? ¿sí? y bueno uno desde lo que se nos solicita bueno vamos haciendo este acompañamiento y vemos muchas veces que lo que detiene a algunos compañeros para digamos hacer un trabajo con mayor con mayor noción con mayor seguridad es quizá el no contar con un diagnóstico claro el no contar con un diagnóstico certero como si el diagnóstico por sí mismo diera toda la definición y no pudiéramos ver desde nuestro campo de acción lo mucho que podemos hacer ¿sí? nosotros observamos describimos y explicamos ya teniendo ese acercamiento de que posiblemente sean algunos rasgos algunas características dentro del espectro eso no me debe tener y yo desde allí ya puedo hacer mucho ¿sí? puedo hacer mucho en mi intervención con ese niño y con las familias es también reconfortante ver muchos compañeros que están acá que no se han quedado paralizados antes de ¿no? antes de saber que van a atender a un chico dentro del espectro sino que ellos mismos inmediatamente buscan el apoyo las orientaciones las sugerencias y las llevar a cabo y eso es lo que hace la distinción seguramente entre intervenciones en ciertos servicios ¿no? en unos donde pues vamos avanzando y vemos que se están aplicando digamos las estrategias que van a permitir a lo que ya nos decía Enrique dentro de este material poder digamos hacer la la cuadratura dentro de esta triada ¿no? la famosa triada del autismo ¿no? este planteada por Londa Wyn nos vamos a pelear aquí si pertenece a ella ahora a Hans ¿no? Asperger o Kanner y demás pero que sabemos que son tres áreas que están afectadas que están implicadas y que dicho sea de paso ya podremos también ir mencionando que por lo menos algo que a mí me agrada del DSM-5 es que considera también la perspectiva de la cuestión o el procesamiento sensorial que eso es muy importante y pues también podríamos decir que es algo a lo que podríamos poner mucha atención toda esta parte está situada en los colores lila ¿no? de estas notas que nos que nos comparte Alejandra de cómo poder hacer la ubicación de mi niño ¿sí? que está llegando a la escuela y que no podemos trabajar con él lo que quisiéramos de manera curricular o lo que está pensando la maestra de un grupo o la directora de esa escuela porque no estamos poniendo atención a que lo que tenemos que trabajar prioritariamente es el aspecto eso lo digo desde la práctica y lo que he podido ver ¿sí? el aspecto sensorio que sería lo primero en atender en atenuar en darme cuenta qué es lo que altera a mi niño en el día a día ¿sí? ya Enrique nos planteaba esto de que bueno simplemente llegar con la playera distinta ¿no? y que es la que no corresponde al día que me toca ir hoy a la escuela la de Superman la llevo el martes y hoy es jueves y por qué me la pusieron y eso ya le generó a un niño todo un problema en el cual nosotros no podemos trabajar lo que quisiéramos pero si vamos teniendo la observación de todo esto creo que vamos a avanzar mucho voy a ir refiriendo un poco cómo es que Alejandra en estas fichas hace cosas muy interesantes efectivamente coincido con Enrique es que son súper didácticas muy muy didácticas y si yo voy a trabajar sugerencias con una maestra con una familia claro que puedo echar mano de ellas e incluso el hecho de que tengan las famosas arillas ahorita digo mi dificultad está en que estoy deteniendo el micrófono ¿verdad? exacto y bueno poder mostrar las fichas pero bueno yo aquí hice algo más en esto de que marqué con unas separadores donde empieza cada una de estas fichas ¿no? mi intención un poquito es si me detienes el micrófono lo voy a poder hacer mejor ¿no? yo lo que veía acá es que Alejandra juega realmente con los colores y entonces de manera didáctica efectivamente el azul es poder tener el marco referencial de mi ficha o sea para mí lo azul va a ser si ustedes quieren así como hacerlo todavía más pragmático ¿no? si valdría la expresión o tener una un mayor pragmatismo en esto lo azul es lo que nos da el sentido del todo el trabajo de Alejandra en estas fichas lo azul me va a decir si que es el autismo en una definición exactamente sencilla me va a decir de qué va el DSM que es lo que hace la clasificación el DSM 5 me va a decir también cuáles son los niveles que se siguen actualmente que es nivel 1 el nivel 2 o el nivel 3 y ahí vamos viendo la magnitud ¿sí? dentro de estas conductas del espectro pues ahí las podemos ir refiriéndonos va a hablar de estos teóricos que son tan importantes de estos autores a partir de los cuales se les da la definición que son Leo Kanner que es Hannah Asperger entonces todo eso está vertido en las primeras fichas también de alguna manera nos está implicando nos está hablando de que hay un punto en específico que tenemos que poner mucha atención o dos los que tendrían que ser las conductas por un lado y la perspectiva de lo sensorio que hay que atenderlo y yo desde la práctica sí lo he podido ver sí lo he podido constatar que tenemos que entrar o por lo menos esa es una vía de entrada para poder ir haciendo una intervención más eficaz y poder entonces ya después meternos a situaciones de historias sociales o meternos a cuestiones de un trabajo cognitivo o desde las teorías cognitivas de manera más eusastiva entonces todo esto lo que podemos encontrar digamos como un marco referencial yo lo vi así como un marco referencial para mí el trabajo de Alejandra es una guía de apoyo para docentes para educadores para psicólogos para terapeutas para familias incluso yo lo podría ver como una guía de apoyo a manera de historia social para jóvenes para adolescentes para adultos que están en la condición del espectro autista y poder también tener como una una referencia y poder tener esa lectura de los contextos de las situaciones entonces creo que también da por allí este material por otro lado ya los colores que son el verde el amarillo el rosa o bueno el fuchsia o lila 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 ¿no? el lila tengo el miembro y el anaranjado ya tiene que ver con cuestiones de la teoría pero vistas de la teoría muy específica pero sí vistas y aplicadas a lo práctico y eso fue lo que me me pudo gustar muchísimo del trabajo de Alejandra porque incluso la arilla por sí misma lo que va a hacer es que yo puedo de aquí mismo seleccionar mi material ¿no? entonces yo la abro ¿sí? abro mi arilla empiezo a sacar tarjetas y a lo mejor si yo quiero trabajar en específico un cierto tema una cierta situación yo lo puedo ir seleccionando y teniéndolo como muy muy a la mano muy referente en un trabajo ¿no? uno a uno y creo que eso también eso da mucho mucho todo este trabajo entonces la parte verde pues ya bien este Enrique nos la iba refiriendo y tiene que ver con las características de la comunicación social y de ahí parte una gran situación dentro de el trabajo con las personas dentro del espectro porque por ejemplo yo trabajo en preescolares ¿sí? y tenemos chicos de hecho aquí hay compañeras que me están acompañando del servicio de la USA 47 y tenemos niños dentro de la condición del espectro ya con su diagnóstico y algo que podemos ver es que hay niños que tienen el lenguaje verbal en preescolares podemos tener allí pero hay otros que no lo tienen y aunque lo tuvieran si conocemos el desarrollo vamos viendo que hay algo en la propia situación de que los niños están en un en un lenguaje preverbal y a lo mejor no están haciendo uso de lo que pueden ser los prooperativos o los prodeclarativos es decir que el niño me señale y me comparta algún interés o que el niño me señale porque quiere que yo le dé cierto objeto y demás y esos ya van siendo signos de alerta signos de alarma y bueno Alejandra nos va compartiendo todo esto de una manera muy sencilla no es que se meta de lleno a la teoría pero si nos va diciendo que es lo que tenemos que hacer cuando el niño está teniendo presentando un retraso en el lenguaje por ejemplo Ale también nos muestra acá en estas en estas fichas la importancia y la relevancia de lo que es la comunicación alternativa y aumentativa que es el recurso digamos principal también lo podemos constatar en la práctica si a nosotros le vamos presentando a los chicos desde el objeto real a algunos y lo tenemos que ir experimentando trabajar con autismo es experimentar todos los días y eso también tiene que ser una premisa lo podemos ver en la práctica cotidiana y entonces vamos aplicándole a los niños las tarjetas donde ellos puedan ir viendo cuál puede ser el recurso que les favorece sea el objeto real sea la fotografía sea los famosos PEC o los pictogramas y hay una serie de recursos tecnológicos que podemos rescatar desde internet que nos pueden facilitar la tarea la cuestión es acá que actuemos que hagamos que vayamos teniendo nuestros reservorios de materiales y bueno Alejandra también en sus fichas algo que hace que es que todas las fichas en la parte de atrás además son 10 fichas por cada color todas las fichas siempre van a tener todas las fichas van a tener su referente de consulta bibliográfica su referente de consulta en internet y nos está también mostrando cuáles pueden ser hay algunos ejemplos en sus fichas donde nos vienen cómo podemos utilizar los calendarios cómo podemos usar también las agendas visuales cómo podemos utilizar una metodología que bien viene desde desde el AVA que es una metodología que vamos trabajando desde lo conductual para que el niño vaya también teniendo una referencia de lo que sí y lo que no se puede de lo que sí o no podemos trabajar o de alguna conducta que esté manifestando y eso lo podemos abrir y ampliar hacia aspectos de la comunicación y el lenguaje hacia aspectos también de que el niño vaya digamos teniendo como mayor referente del entorno en el que está entonces hay muchas cosas lindas de verdad del material luego tenemos las otras fichas que vienen en color amarillo y que ya van más directamente hacia las conductas cómo trabajar conductas y los patrones restringidos de intereses y cómo podemos ir trabajando con esto sabemos que dentro del espectro los niños están apegados a ciertos objetos a ciertas situaciones a ciertos sonidos y muchas veces los maestros no alcanzan a ver esto no alcanzan a discriminar eso y no lo utilizan como una oportunidad como un recurso que puede ser favorecedor para el niño y desde allí poder también hacer una intervención entonces es muy amplia la parte de conductas que nos regala Ale en todo esto por ejemplo la conducta por sí misma que es algo que aparece en la triada ella nos invita a que seamos en nuestras digamos al hablar de ellas no nada más decir el niño es un flojo sino hacer toda la descripción de por qué yo digo que el niño es flojo porque entonces ahí estamos hablando de todo el procesamiento vertido en la conducta del niño y entonces podemos entender o podemos más o menos tener pistas de hacia dónde podemos ir redirigiendo esa conducta también la parte que yo le agradezco y que la tenga muy presente acá estas fichas justamente son las de color lila porque ahí nos están hablando de toda esta parte de procesamiento sensorial sea hipersensible o hiposensible y desde allí cómo podemos utilizar también nosotros a favor si estamos en la escuela a favor todas estas disrupciones que pueden venir en su conducta por cuestiones que le alteren un sonido un color un sabor yo me acuerdo mucho no me acuerdo si era la persona con quien fue pero teníamos un chico en una escuela y la maestra que se cambia el color de cabello y entonces ya en lugar de ser cabello castaño pues ahora era una rubia y el niño por nada entraba al salón y el niño por nada quería trabajar y eran llantos y nadie entendía que era lo que pasaba hasta que nos dimos cuenta pues la maestra entonces la maestra a pesar de que gastó mucho en su nuevo look pues tuvo que regresar a su color castaño entonces todas estas cuestiones que no consideramos que pasamos por alto son las prioritarias son las relevantes para que el niño el niño la niña dentro del espectro pueda ir avanzando en lo que queremos pero claro es pian pianito paso a paso progresivo y bueno por el otro lado también Alejandra en cada una de las notas así como nos puede hablar de la situación de las conductas o la situación de la comunicación en las tres últimas fichas casi siempre nos está poniendo qué hacer qué podemos utilizar y los recursos inmediatos para tener en cuenta para tomarlos o tenerlos en consideración y bueno ya la última quizá la más compleja podríamos decir o así me pareció pues es la que toca justamente ciertas teorías que tendrían que ver con las teorías cognitivas que son la que a los que nos dedicamos al campo de la educación nos viene bastante bien tener esos referentes porque son con las que vamos a trabajar con las que tenemos que dar respuesta a los preceptos educativos y requerimientos de los niños entonces en estas fichas naranjas pues nos va a estar hablando de la teoría de Gamente nos va a estar hablando de la coherencia central nos va a estar hablando de las funciones ejecutivas y nos va a hablar de manera muy rápida pero si nos precisa autores principales que tienen que ver con estas teorías y que nosotros podamos también tener nuestra propia búsqueda recuerden atrás siempre viene algún referente para poder tener más precisión en nuestra intervención en nuestro trabajo de intervención y bueno pues es el material que ustedes van a ver allí y a mí de verdad me gustaron muchísimo se me hacen muy lindas de hecho yo lo único que voy a hacer con ellas y le voy a hacer una pequeña modificación y que va a ser plastificar las voy a plastificar para que tengan mayor durabilidad entonces con mica dura y ya la perforación pues ya también nada más se le hará y con eso van a vivir mucho estas fichas y las voy a estar ocupando muchísimo porque de verdad en cualquier intervención que hagamos sea directamente con un niño la familia los docentes en talleres está aquí para mí es como si fuera una guía como guías que podemos encontrar en internet pero vertidas en una manera muy sencilla es como si también hubiéramos hecho un powerpoint de un trabajo y aquí está todo entonces efectivamente como dice Enrique o por lo menos para los de educación especial que estamos acá con esto ya no hay pierde no es de que a ver ven otra vez y dime cómo era o sea ya pasaron meses o años que ya tenemos que estar en otro punto y creo que esto es muy valioso Alejandra y quien pueda seguir Alejandra tomar sus cursos sus talleres yo he tomado algunos de ellos son enriquecedores y trabaja con alumnos con familias con maestros con docentes es buenísima y la encuentran aquí en 5 gracias pues bueno buenos días y muchas gracias por asistir a esta presentación encuentro muchas caras conocidas muchas pues compañeras que estamos en este camino en esta parte de la atención al niño con TEA a veces no sabemos cómo mencionarlo también ya hablaba Enrique de las dificultades en cuanto al diagnóstico Mayra en cuanto a las dificultades también de estas cuestiones de las teorías cognitivas que pues que implican muchas veces el funcionamiento de los niños ¿no? a nivel cognitivo es como un poquito difícil profundizar en esos temas pero pero pues sí es muy importante y sobre todo bueno yo quiero hablar muy positivamente acerca de las notas ¿verdad? pues yo las hice entonces yo digo que están geniales porque además este bueno lo que proponen también es algo que nos preocupa mucho es una intervención integral ¿no? o sea muchas veces por ejemplo como educadores o algo tenemos la preocupación de que no sabemos el diagnóstico que tiene el niño ¿no? decimos es un trastorno generalizado del desarrollo no específico pero muchas veces nos encontramos con docentes que te dicen si usted me da el diagnóstico de su hijo lo podemos atender si no no entonces a veces le llegas con un diagnóstico así o te llegan con un diagnóstico así y dices de todas maneras queden las mismas ¿no? o sea tiene un trastorno generalizado del desarrollo no específico ¿y ahora qué hago? ¿no? entonces es parte de saber pues cómo atender a las necesidades del niño con el diagnóstico tan diverso como puede ser como lo es el espectro hay ciertas cualidades o ciertas características presentes en cada niño que son diferentes ¿no? muchas veces vemos que no tenemos dos niños que tengan TEA que sean iguales o sea nunca comparten ¿no? entonces por eso pues en las notas también estamos tratando de proporcionar características que pueden estar presentes no siempre todas las características están presentes en cada niño pero algunos comparten unas unos a mayor nivel otros a menor nivel entonces lo que tratamos de hacer es proponer una intervención integral basada en las características en las singularidades que presenta el niño y bueno con base a eso ver también que no hay una forma específica de intervención es decir no hay un método con el que yo me voy a casar y que voy a decir ¿sabes qué? solo el ABA funciona o solo la equinoterapia me va a funcionar o sea esto no es así porque depende muchísimo de las singularidades del niño y nosotros lo que estamos tratando de proponer en estas notas es estrategias ¿no? en todas las características en todos los rangos que se puedan dar en el funcionamiento en la funcionalidad del niño ¿de dónde pueden hacer mano? podemos hacer echar mano nosotros como docentes como padres de familia ¿qué podemos utilizar? por las características que presenta mi niño ¿verdad? muchas veces no podemos decir bueno a todos los niños les funciona tal visual como decía la doctora Mayra ¿no? a todos los niños les funcionan los pictogramas que son en dos dimensiones o a todos les funcionan los de text ¿no? a veces les funcionan las fotografías a veces les funciona el objeto real o sea tenemos que ir buscando poco a poco ir moldeando nuestra intervención para este pues para poder dar una atención adecuada ¿no? y pues siempre teniendo en cuenta que esta intervención es este integral ¿no? muchas veces también me he topado con personas que dicen no es que el ABA es muy malo porque es conductual ¿no? pero si sabemos todo el proceso el procedimiento de los diferentes métodos utilizan estrategias de ABA ¿no? incluso por ejemplo el TICH utiliza mucho material este derivado de la metodología de ABA ¿no? o sea toda esta estructuración del ambiente todas estas cuestiones de colores y todas estas precisiones en los ambientes pues son de ABA ¿no? y toda esta sistematización que muchas veces tenemos que llevar a cabo nosotros también se deriva de ABA entonces no podemos decir bueno yo de tal o cual método no uso porque pues sí tenemos que echar mano como de todos y ver lo que mejor le funciona al niño entonces es como la idea de las notas proporcionar en los diferentes ámbitos ¿no? aquí tengo por ejemplo algunas estrategias sensoriales en la parte de Lila también este como decía la doctora Mayra ahora ya el DSM-5 incluye afortunadamente esto ¿no? porque antes se sabía que el niño presentaba tal las conductas pero no se sabía que tal vez estaban relacionadas a su forma de procesamiento de integración sensorial ¿sí? si el niño es hipersensible al sonido a lo mejor incluso decíamos hasta la voz de la maestra ¿no? muchas veces es lo que no tolera el niño porque es hipersensible auditivamente entonces es ahí donde hay que estar como buscando qué es lo que necesita el niño entonces tenemos este varias estrategias y varias pues es una herramienta ¿no? yo creo que contiene las diversas estrategias que podemos implementar en los diferentes ámbitos porque no es nada más para la escuela es para para la casa o sea los papás se van a ver muy beneficiados también yo creo ¿no? y pues sí la idea fue hacerlo con un lenguaje sin tecnicismos o sea lo más claro que se pudiera hacer para que precisamente todos podamos pues consultarlos y este tenerlos a la mano lo que decía este Mayra también bueno yo los pensé también que los pueden usar como separadores se hacen cuenta puedes desprender una o dos de las tarjetas y este usarlas como separadores ¿no? si piensas trabajar ese día las estrategias que ya seleccionaste las puedes poner usar como separador este yo había pensado no en aplicarlas pero sí ponerles esos protectores que tienen para los los orificios ¿no? para que no se rasguen con el uso porque yo sé que le van a dar muchísimo uso este no entonces para que no se no se rasguen para que no se maltraten y les duren mucho tiempo pues en ese caso también pensé que podíamos usarlo así y este y pues bueno yo le agradezco mucho a Enrique su presentación si este le dije prométeme que no me vas a golpear porque yo no soy muy teórica y este y él es muy teórico ¿no? entonces le dije mira esto es un material o sea velo bien es para para utilizar si hasta ya me pidió un segundo ser entonces bueno y si bueno afortunadamente pues le parece también muy muy didáctico y es la idea que el material sea didáctico la doctora María también pues yo les agradezco mucho sus comentarios este y pues a todos los presentes pues los invitamos los vamos a tener ahora en este pueden adquirirlos este pues allá la salida la hora del break que ahorita pues ¿verdad? o sea casi casi bueno fue un proyecto que fue también apoyado por el CONACEN entonces este pues tenemos bueno afortunadamente porque tiene razón la doctora María desde hace dos años más o menos ¿verdad? le dije tenemos que hacer algo como un manual o algo que vengan las estrategias de intervención y todo pero de manera así muy didáctica entonces pues sí ¿no? el diario sí pero pues bueno muchísimas gracias por su asistencia por su atención los vamos a invitar a tomar un break pero antes vamos a clausurar bueno a este el doctor general nos va a hacer por favor muy bien todavía no no se ve ya la maestra Alejandra este ya la saludó nos animó bastante que vayan por las notas pero antes que nada quisiéramos agradecer a nuestros invitados que tuvimos el día de hoy de tal manera que el centro de investigación ciencias cognitivas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos otorga el presente reconocimiento al psicólogo Enrique Álvarez Alcántara por su valiosa participación como presentador de las notas para la atención integral en los trastornos del espectro autista Noli siendo hoy el 22 de noviembre de 2019 muchas gracias también queremos el centro de investigación en ciencias cognitivas de la UEN otorga el presente de reconocimiento a la doctora Mayra Santoveña Arredondo por su valiosa participación como presentadora de las notas para el tercer de la doctora de la Universidad Autónoma y por último el centro de investigación en ciencias cognitivas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos otorga el presente reconocimiento pues a la maestra María Alejandra García Alonso Navarrete como autora de las notas para la atención integral en los trastornos de espectro autista Noli muchas felicidades a la doctora antes de cerrar hoy te quisiéramos también hacer un especial agradecimiento al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología por el apoyo que dio para este proyecto como ya lo dijeron nuestros invitados la misma maestra Alejandra hay mucha investigación acerca de este tema sin embargo lo que hace falta es que se creen productos se generen que sirvan de mayor utilidad que sean cercanos a la gente así que agradecer a este apoyo y también destacar que el mismo Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología visitó a la maestra Alejandra por este emprendimiento así que muchas gracias a conocido y muchas gracias gracias a todos muchas gracias gracias Gracias.